European Rally FIM Hispania Rally Hispania Rally Hispania Rally Estos fueron los ingredientes de la primera prueba del European Rally FIM. Del 21 al 25 de febrero se celebró en la provincia de Cuenca el bautizado como Hispania Rally, que logró reunir a pilotos llegados de diferentes países que dieron un auténtico recital de navegación y manejo del roadbook. Motodesk fue el encargado de la organización de la carrera que no dejó indiferente a nadie. Un recorrido perfectamente marcado en el libro de ruta, kilómetros y kilómetros de terreno con piedras sueltas, caminos en los que dar gas y un sistema de seguridad controlado con balizas para saber dónde estaba en cada momento el piloto, fue lo que se encontraron los cerca de 70 deportistas. El piloto italiano, Romano Caviglia, ganador en cuatro ocasiones del campeonato italiano de la especialidad, fue el encargado de velar por la seguridad de los pilotos. La prueba, amparada por la CIME europea, fue un auténtico éxito de todos los niveles. El centro neurálgico de la misma fue la ciudad de Cuenca. Al lado del centro comercial El Mirador se ubicó el paddock. El parque cerrado estaba en el mismo sitio y desde allí arrancó la carrera los tres primeros días de competición. Las mañanas eran frías y los pilotos se afanaban en protegerse de las bajas temperaturas. Hoy ha habido mucha asistencia por la mañana, el frío hace que las motos no arranquen, cuesta mucho trabajo echarlas a andar. Los pilotos tienen que ir con 20 capas de ropa y durante el día empieza a calentar y se pone muy bueno. Les esperaban cientos de kilómetros hasta llegar al final de la etapa y había que superarlos como fuera. Unos días mucho frío, todo muy helado, pero con ganas de dar mucho gas y navegar muy bien. ¡Y ha encendido! ¡Vamos, vamos, que ya estamos! ¡300 kilómetros y... ¡Ya! ¡Y al final todo depende de esto! Hubo cuatro. Las dos primeras transcurrieron entre Cuenca y Cuenca, la tercera entre Cuenca y Carboneras de Guadazaón y la cuarta entre Carboneras y Carboneras. El sábado se celebró la etapa maratón en la que los pilotos no podían recibir asistencia de sus mecánicos. Si alguno de ellos sufría algún percance, tendría que solucionárselo él solo. Son contento, un buen rally. La España ha organizado un buen rally. Bello, por la navegación, por entrenar. Muy impegnativo. Propio un europeo. Perfecto. Son contento. Son en buena posición. No pensaba. Bien. Está bien. ¡Chao! ¡Forza Italia! Con dos victorias de etapa, Andrea Manzini fue el ganador de esta primera fita del Campeonato de Europa de Rally. Siamo aquí en España, está andando todo bien. Estamos en la partencia de la speciale. Estamos combattiendo yo y Loic, mi compañero de squadra, entonces nos estamos jugando con la Beta. Y nada, hasta ahora todo bien. Los especiales son bellos. Bella navegación. Esperamos de continuar así, sin sbagliar. Si no, es un casino. Andamos adelante. Esperamos, venimos esta semana como es la situación. Gracias. Luan Minodier terminó segundo después de haber sido el mejor el segundo día y de clasificarse segundo el primero y el tercero. Para mí es una experiencia supera de estar aquí. Un rally que no no sé. Mucho de navegación, muchas pistas muy escarpadas y que renden la navegación compleja. Para el momento todo se pasa bien. Estamos super concentrados. Los 3 pilotos del Team Beta están en las 3 primeras posiciones. Entonces, es super. Después, con Andrea, es la bagarre para la primera place. Vamos continuar a ser concentrados y darles el mejor de sí mismos. Y tomar mucho gusto y un gran brazo a la organización que nos propone un superparcours. Alejandro Andreu cerró el top 3. Algo que le supo a Gloria tras haber competido con fiebre cada jornada y de sufrir dos desmayos al finalizar la tercera y la cuarta etapa. Bueno, de momento bastante bien. Justo un día antes al comienzo de la prueba me puse muy enfermo y estoy corriendo con 37 y medio y hasta 38 de fiebre entre el primer y el segundo día. El primer día me fue bastante bien y terminé cuarto clasificado, pero ayer, la etapa de ayer en el kilómetro 25 físicamente estaba destrozada, me tocó bajar mucho el ritmo y al final acabe en quinta posición. A veremos hoy cómo parece que me encuentro un poco mejor y a ver si podemos atacar y recuperar algo de tiempo. Aunque todo parecía indicar que el último día no cambiarían las cosas, puesto que los pilotos que habían estado siempre delante se mantenían firmes, en las carreras todo puede pasar y pasó. Mancini puso la emoción hasta el final. Se cayó a escasos 10 metros de la meta en la especial teniendo que empujar su moto. Por su parte, Emilio Procaccini, tercero los tres días anteriores y candidato a la victoria, se fue al suelo al principio del tramo cronometrado. Se rompió el brazo y tuvo que abandonar. La parte femenina estuvo representada por Sara García, única fémina participante. La de Zamora estuvo a punto de no estar en Cuenca puesto que dos semanas antes se había lesionado en otra carrera. Pero sacó fuerzas y terminó el rally como décimo novena de la general, quinta española y primera fémina. Bueno, pues está siendo fresquito, una carrera dura porque, bueno, por las bajas temperaturas y la segunda etapa ha sido bastante endurera. Hemos sufrido, vamos, yo he sufrido un poquito, tengo el tobillo un poco tocado, que vengo de una lesión, hace dos semanas y media, pero bueno, pues haciendo kilómetros, entrenando y disfrutando. La ceremonia de entrega de premios se celebró en Carboneras de Gualazahón, donde los pilotos ganadores recibieron sus merecidos trofeos, después de la dura prueba a la que se habían enfrentado. El campeonato de Europa de rally no ha hecho más que empezar y los otros países donde este se disputa tendrán que emplearse a fondo porque Cuenca, Motodesk y los 70 pilotos del Hispania Rally han dejado el pabellón muy alto. ¡Enhorabuena a todos! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Cojonudo! ¡Terrally cojonudo! ¡Recomendable! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Enhorabuena a todos! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!